Le canto a los kurdas, le canto a los negros, le canto a la vida, le canto al amor Le canto a los pobres, le canto a los ricos, le canto al cuarteto Así de corazón Yo le canto hasta que no quiera escuchar cuarteto porque ama el rock and roll Yo le canto hasta que me avisen, son más de las cinco, el baile se acabó Yo le canto al que anda de día, al que anda de noche y al que no anda tan bien Yo le canto a las cosas simples que tiene la vida, canto para usted Porque siento que cantar cuarteto a mi gente querida me da mucha emoción De emoción que únicamente se siente, cantando el cuarteto Así de corazón, así de corazón, así de corazón Así de corazón Yo les canto de lunes a domingo Cansa conmigo y al laburador Yo le canto al jugador del pueblo, canto porque me gusta, canto para vos Yo les canto a los bailarines porque sienten el tunga así como yo Yo les canto a las cosas simples que tiene la vida, canto para vos Porque siento que al cantar cuarteto a mi gente querida me da mucha emoción Emoción que únicamente se siente cantando el cuarteto Así de corazón, así de corazón, así de corazón, así de corazón Yo canto para vos y también para vos, yo canto para vos Soy cuartetero de corazón Yo canto para vos y también para vos, yo canto para vos Te canto el Tunga de corazón Sacando la tía, sacando la nona Que baile el nono, vamos, bailando todo, cuarteteando Porque siento que al cantar cuarteto a mi gente querida Me da mucha emoción, emoción Que únicamente se siente cantando el cuarteto Así de corazón, así de corazón, así de corazón Yo canto para vos, y también para vos, yo canto para vos Yo canto para vos, soy cuartetero de corazón Yo canto para vos, y también para vos, yo canto para vos Yo que lo canto de corazón